de que toda esta lucha no ha sido en vano. Respóndeme, Señor, ¿por qué callas? Es pedirte demasiado. Tú, tú me pediste más a mí. Por ti dejé mi tierra y la casa de mis padres. Por ti hablé y grité en las plazas, en las calles y no me sentía a comer a la mesa de los mentirosos. Lo he dejado todo por hacerte caso a ti y tú no puedes darme la señal que te pido. Ni siquiera eso, Señor. Háblame. Responde. Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz. No obstante, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Señor, gracias. 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 Amén. Amén.